Acompáñame y vamos a adorar al Señor con esta hermosa canción Como saqueo, si te la sabes, no dudes en entonarla Como saqueo, yo quiero subir Lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para servirte Y entra en mi casa Y entra en mi vida Desvendece mi estructura Sana todas mis heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor A su milagro en mí Oh mi Dios Y entra en mi vida Y entra en mi vida Estremece mi estructura Y entra en mi vida Sana todas las heridas Dile que transforme en mi vida Dile que transforme tu vida Y ayude también a tu familia Aleluya Canta tú Como saqueo, yo quiero subir A lo más alto que yo puedo Solo para verte Mirar hacia ti Mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Oh necesito de ti Oh Dios Oh Dios No necesito de ti No necesito de ti Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para ser mi vida Oh digámosle Que entre en mi casa Que entre en mi vida Nuestra, nuestra, mi estructura Suena todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte Solo a ti Porque tú eres mi gran amor Oh haz un milagro en mí Haz un milagro en mí Haz un milagro en mí Oh Dios Mi Dios Haz un milagro Jesús Venga les aplausos al Rey de Reyes El Señor de los señores Maravilloso es nuestro gran Dios Jesucristo Maravilloso es nuestro gran amor